Ya tenemos el primer spoiler oficial del episodio 64 de Skibir y Toilet y de esto podríamos sacar algunas pistas sobre qué es lo que pasará en el siguiente episodio de la serie además estaremos hablando de la fecha de salida porque ya solo quedan pocas horas y lo más importante porque descubriremos todos los secretos que esconde el nuevo spoiler de Skibir y Toilet y recuerden que si quieren aparecer en el próximo video pueden dejar sus teorías aquí abajo en los comentarios porque estaré leyendo a todos y recuerden que estaré saludando a los próximos miembros aparte de todas las recompensas que tienen que las pueden ver en el enlace de la descripción y tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguno de los videos y sin nada más que decir comencemos comencemos hablando del nuevo spoiler de la serie de Skibir y Toilet que sería este que ven ahora en pantalla y que fue publicado solamente hace algunas horas por una persona llamada Brian Wolf que también publicó los últimos spoilers del episodio 63 y a simple vista parece ser una filtración sencilla que solo muestran a 4 helicópteros Toilet con alguna ciudad de fondo pero en realidad esconde más que eso lo que podemos ver a simple vista en la imagen es a 4 helicópteros Toilet con 2 misiles a los costados que la verdad siguen siendo tal cual lo recordamos porque no han sido mejorados ni tienen nada distinto y esto es raro porque ya sabemos que estos enemigos no hacen casi nada de daño por la vez que quisieron eliminar al titán Spikerman y se juntaron 9 de ellos en total lo que serían como 18 misiles y vimos que el titán Spikerman salió completamente ileso y terminó matando a cada uno de ellos inclusive cuando le dispararon al cameraman POV no acabó muriendo y tal vez fue porque el misil impactó contra el vehículo pero en caso de que se haya impactado directo contra él estaríamos hablando de que este tipo de Skibir y Toilet son realmente muy débiles y entiendo por qué aún el científico lo necesita y es que no hay otros Skibir y Toilet que hagan ataques aéreos a excepción del bombardero Toilet que es el que vimos en los últimos episodios y los helicópteros Toilet no son realmente inútiles porque en el episodio 62 ellos fueron quienes se encargaron de destruir a los helicópteros cámara que como saben transportan médicos y agentes heridos y hay algo más que esconde esta imagen y que tal vez no muchos han notado y es que hay un gran agujero en la parte de atrás de los helicópteros Toilet cerca un edificio y es algo curioso este agujero porque está puesto a una gran altura que ni siquiera los helicópteros Toilet están volando cerca y quién más podría ser agujero de ese estilo a esa gran altura y aquí estaríamos hablando de algunos de los titanes o inclusive el científico Toilet y G-Man Toilet y todavía no estoy seguro quiénes son los que estarán en ese lugar pero recordemos que en el último episodio logramos ver a los titanes junto con algunos vehículos que transportan agentes y no parecía que se dirigían al fuerte de la alianza porque estaban yendo de frente y posiblemente recibieron una alerta de que los Skibir y Toilet estaban causando destrozos en alguna parte de la ciudad y no creo que esta vez aparezca el G-Man y el científico Toilet por una razón muy importante que notamos en la imagen y es que como podemos ver los helicópteros Toilet no llevan audífonos porque recordemos que los deben llevar cada vez que estén cerca del científico Toilet para no acabar desapareciendo como les pasó a los agentes del episodio 62 entonces es muy poco probable que veamos al científico Toilet en el siguiente episodio pero sí podríamos ver al G-Man porque en el último episodio no vimos a ninguno de ellos dos pero los que sí vimos fueron a los Skibir y Toilet que estaban luchando junto con ellos en el anterior episodio y posiblemente se quedaron atrás porque el G-Man está recibiendo algunas mejoras que no las recibe desde el episodio 60 cuando regresó herido de la batalla en contra de los titanes y si todo esto es cierto en el próximo episodio estaremos viendo una batalla entre los titanes y el G-Man mejorado que hasta incluso podrían colocarle algo de tecnología de los TV-Man para que pueda ser más fuerte y sobre la fecha de salida del episodio 64 de Skibir y Toilet con esta última filtración que acabamos de tener es poco probable que salga el día de hoy más tarde y esto es por una simple razón y es que la captura del spoiler que acaban de subir lo han hecho con el móvil apuntando a la pantalla y estas líneas verdes que aún se pueden ver de fondo son las líneas del programa de edición y esto nos quiere decir que el episodio 64 aún estaría terminado y esto que nos acaban de mostrar solo sería una parte de lo que va a suceder en los próximos días además si vamos a Discord podemos ver que Dafukboom actualmente no está trabajando en el episodio por lo que es poco probable que salga el día de hoy en la noche pero de lo que sí estoy seguro es que saldrá el día de mañana por la mañana o a más tardar en la noche así que no olviden suscribirse porque estaremos analizando los siguientes episodios de Skibir y Toilet y nos vemos en uno próximo